Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con un sorteo de 750 RPs, ¿vale? Puede participar cualquier persona, ¿vale? Da igual que seáis The West, The Last, The Land, da igual el nivel, da igual todo, ¿vale? Podéis participar. Eso sí, se hace New West, The Land o The Last, ¿vale? Son en esos tres servidores, que es donde tengo cuentas a nivel 10. Lo único que vais a tener que seguir unos pasos, ¿vale? Que os dejaré en el vídeo, pero también os dejaré toda la información en la descripción y también en los comentarios, ¿vale? Para que no se hagáis un lío, para que lo podáis ir haciendo poco a poco. Y pues eso, son pasos muy simples de hacer, así que espero que participéis y mucha suerte. Punto número uno, suscríbete a mi canal de YouTube y activa la campanita, ¿vale? Ya sabéis que suelo hacer directos todos los días y suelo subir vídeos diariamente, ¿vale? Más o menos, no todos los días, pero suelo hacerlo. Así que bueno, y también tener la campanita activada, pues os notificará quién es el ganador, así que... Paso número dos, da like al vídeo, ¿vale? Tan simple como eso. Número tres, deja un comentario en este vídeo, ¿vale? Al menos uno. Tienes que dejar al menos un comentario por cojones, diciendo que participas, ¿vale? Ni más ni menos. Paso número cuatro, sígueme en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram, ¿vale? Os dejaré en la descripción y en los comentarios los links de las redes sociales, ¿vale? Sé que hay gente que no tiene las tres, así que, bueno, me seguís en las que tengáis, ¿vale? A poder decir cuantas más, pues mejor. Más probabilidades. Pero bueno, si no podéis, si tenéis solo Facebook o tenéis solo Twitter o tenéis solo Instagram, pues bueno, da igual, ¿vale? Punto número cinco, y este es muy importante, ¿vale? Que hay mucha gente que no lo hace. Nombre al menos a tres amigos que jueguen al LoL, ¿vale? Y que les pueda llegar a interesar después el tema del sorteo, ¿vale? En la publicación que haga en mis redes sociales. Yo cuando suba este vídeo a mi canal de YouTube, que lo haré pues dentro de un rato, haré una publicación de este vídeo tanto en Facebook como en Instagram como en Twitter, ¿vale? Pues en una de las tres redes sociales, o en las tres, o eso ya como veáis, tenéis que nombrarme a tres amigos vuestros, ¿vale? Nombrarlos. Que mucha gente me pongo, mi amigo se llama tal, y es en plan, vale, me parece bien, pero me tienes que poner su perfil, ¿vale? Sí, hay gente que lo hace así. Es que me manda cojones también. Por eso digo lo de nombrar, no poner, se llama tal, nombrarle, coño, que salga su web o este, que le salte, vamos, la publicación a él. Punto número seis, sígueme en mi canal de Twitch, ¿vale? Y activa la campanita. Es otra plataforma como YouTube, ¿vale? Donde hago directos también, hago directos tanto en una plataforma como en otra, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que os aconsejo que activéis la campanita de Twitch también, porque suele funcionar mejor que la de YouTube, ¿vale? A la hora de hacer yo un directo, o bueno, después de subirse el directo y tal, la campanita suele avisar mejor en Twitch que en YouTube, ¿vale? Porque hay mucha gente que me se queja de que la campanita la tiene activada, pero no le llegan las notificaciones. Pues eso mismo os aconsejo que tengáis las campanitas tanto en una plataforma como en otra, aunque no uséis una y si la otra o al revés. Pero si la podéis tener las dos activadas, mejor, hacedme casa. Y pues eso. Y pues nada, chicos, el directo terminará el 14 de mayo, ¿vale? Dentro de una semana, ¿vale? Yo creo que está bastante bien el tiempo. Así puede terminar entrando más gente al sorteo. Y tranquilos, porque si veo que el sorteo renta, haré más sorteos. Así que tranquilos. Y qué más deciros, chicos. Mucha suerte, mucha mierda. Seguid todos los pasos, porque si sale un ganador, yo cogeré a varios, a lo mejor en orden, ¿vale? Dependiendo de quiénes salgan. Si el primero, por ejemplo, no ha hecho algún paso de los que he dicho y tal, y veo que no lo ha hecho y eso, pues paso al segundo, ¿vale? Lo siento, pero es así. Si no haces todos los pasos, pues deje así en ello. Eso sí, hay gente que sé que no tiene Twitch, que se me olvidó decirlo. No tiene Twitch. Vale, no pasa nada, ¿vale? No hace falta seguirme en Twitch, no es obligatorio, ¿vale? Y deciros otra cosa, en mi descripción también os dejaré un grupo de WhatsApp, ¿vale? Es también opcional, es como lo de Twitch, ¿vale? Es opcional. Si puedes meterte en el grupo, pues casi que mejor, ¿vale? Es un grupo de WhatsApp, sobre mi canal, se habla sobre mi canal y cosas en relación a LOL. La verdad es que está bastante bien, eso sí, nada de spam, ni insultos, ni vainas varias. Pero no sé, la verdad es que está bastante bien. Así que os dejaré el enlace de mi grupo de WhatsApp por si queréis entrar, pero eso es opcional, ¿vale? No es ningún paso en específico. Pero aún así, la notificación de quién es el ganador y eso también la diré en el grupo. Y cuando hago directos o subo vídeos, también envío las publicaciones a los grupos de WhatsApp. Así que si queréis estar enterados más o menos de lo que voy subiendo y las cosas que voy haciendo, pues a lo mejor los renta. Y pues nada más, hasta aquí el vídeo, ¿vale? Siento que se me queda un poquitín más largo de lo que esperaba, pero bueno. Es que mucha gente que no sabía lo del grupo de WhatsApp y eso. Y mucha gente se preguntará que por qué tarda una semana en terminarse el sorteo. Es porque hay mucha gente que a lo mejor estos dos días a lo mejor no se puede conectar. Y me parece un poco injusto que a lo mejor haga el sorteo para mañana o para un paso mañana y el pobrecito no se haya podido. Así que doy varios días de antelación, ¿vale? Para que la gente se vaya metiendo y tal. Yo creo que es tiempo suficiente como para que alguien que no pueda estar mucho en el ordenador al menos se pueda pasar, ¿no? A participar. Así que yo lo veo viable. Y pues nada más, chicos, ya sabéis, un placer. No olvidéis el like y el comentario. Lo de la publicación. Nombrar a amigos. Seguirme en YouTube. Campanitas. Seguirme en Twitch. Grupo de WhatsApp. Todo en la descripción lo tenéis, ¿vale? Todo. Y en los comentarios también. Y pues nada más, chicos. Mucha suerte. Y hasta el siguiente.